Elementos del materialismo histórico El materialismo histórico estudia la evolución de las sociedades a partir de los siguientes elementos. 1. La estructura, conformada por las fuerzas productivas, los modos y las relaciones de producción. 2. La superestructura, conformada por las instituciones y el cuerpo de regulaciones legales e ideológicas que expresan el espíritu social, Estado, religión, aparato artístico-cultural, leyes, etc. 3. A partir de la relación entre estos dos sectores se producen las transformaciones históricas, movidas por la tensión inherente a la lucha de clases. 3. A partir de la relación entre estos dos sectores se producen las transformaciones históricas, movidas por la tensión inherente a la lucha de clases.